No me he llamado, cuando semana fuera ni te ha molestado Todo lo que sé, de ti es lo que sale en las redes, escribo tu nombre Y otra vez vas a perder el avión, y otra vez soy un imbécil esperando a su hombre ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? Dime qué quieres hacer, solo sabes, corre pa' antes engañarme otra vez No va a salvarte, estás enfermo de ti, cállate, esto no va a ninguna parte Estoy harto de hablar, iré a esperarte, iré a mirar el móvil hasta tan tarde ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quieras si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no es tan malo? Pienso con quién está cuando no está conmigo Odiente a mis planes, no sea tu camino Y haberlo negado por estar contigo ¿Quién me va a curar el corazón partido? Me da miedo los meses que se van volando Me quedo flaquita en esperarte tanto ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? Gracias por ver el video.